El escenario es el río Putumayo en el Amazonas, que limita con Perú. Aquí se observa una de las dragas incautadas. Está condicionada con unos mecanismos que permiten extraer oro y luego procesarlo con mercurio. Mercurio, que una vez usado en el proceso, es vertido al lecho del río. Este fue un operativo muy importante para el país porque es el primer operativo binacional en contra de la minería ilegal. Los operativos fueron encabezados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y en él participaron la Fuerza Naval Colombiana, el Ejército Nacional, el Ministerio de Minas, Ingeo, Minas, Díanda, Sijín, Ideán y la Marina de Guerra del Perú. Se incautaron seis retroexcavadoras, las cuales cuatro estaban en funcionamiento, dos en Perú, en zona territorio peruano, dos en territorio colombiano y otras dos que no estaban operando, que también fueron en territorio colombiano. En esta acción contra las personas que adelantan trabajos de minería ilegal, se logró la captura de varias personas, el decomiso de maquinaria y la suspensión de actividades en una mina de oro localizada en el Departamento de Amazonas. En territorio colombiano, por regimiento del Encanto del Departamento de Amazonas, las autoridades encontraron dos dragas más y capturaron en flagrancia cuatro personas que fueron entregadas a órdenes de la Fiscalía. Van a ser perseguidos no solamente en Colombia y que traspasen las fronteras, vamos a atacarlos y vamos a llevar esta lucha contra la minería ilegal junto con el apoyo de nuestros vecinos. Estos operativos están enmarcados en la cruzada que adelanta el Ministerio de Ambiente para frenar el deterioro de los diferentes ecosistemas a manos de personas inescrupulosas que adelantan trabajos de minería ilegal. Tenemos que apoyar a los pequeños mineros, pero no a la minería ilegal.